Ya que es Temara, el libro del demonio. Este diario, el diario del hombre que lo capturó, cuenta cómo esclavizó al Ya que es Temara en esta caja para siempre. ¿Quieres que vaya a robar la caja? Primero, Raven. Necesito que la encuentres. Esto es todo por tu culpa. No quise que pasara nada de esto. ¿Qué es esa cosa, Raven? Jack en la caja maldita 3. El ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!